Se definieron los dos atletas que llegarán a la gran final de Hexatlón México a desarrollarse el día domingo 11 de marzo. La semifinal varonil fue entre Daniel Corral por el equipo de famosos y Ernesto Cázares por el equipo de contendientes. Al igual que en el caso de las mujeres, los varones de contendientes tuvieron la oportunidad de escoger el final de un circuito. En el primer circuito con el tiro escogido por Ernesto Cázares, en el que debían colocar bloques y derribarlos con bolsas de arena, el ganador fue el participante del equipo azul con un marcador de 5-2. En el segundo circuito con el tiro de pontería elegido por Daniel Corral, los participantes tenían que pasar una pelota por una rampa para posteriormente encestarla en una canastra. El ganador del segundo circuito fue el único atleta que sobrevive del equipo de famosos con un marcador de 5-1. Al tratarse de un empate el atleta con mayor número de puntos acumulados en los dos circuitos tuvo la oportunidad de elegir el circuito y tiro final, en este caso fue Daniel Corral el competidor con mayor número de puntos acumulados dentro de los circuitos anteriores. El tercer circuito fue más cardíaco para los espectadores ya que ambos atletas llevaron la competencia punto a punto, hasta que Ernesto Cázares se coronó como el segundo finalista de Exatron México con un marcador de 5-3. De esta manera el equipo rojo queda fuera de la competencia y la final de Exatron se debatirá entre los dos atletas de contendientes, Maki González y Ernesto Cázares. Daniel Corral, se destacó dentro del reality deportivo como uno de los favoritos para llegar a la final, sin embargo, fue el joven de 18 años quien se queda con el pase directo a la gran final. Finalmente Antonio Rosique, conductor del programa, adelantó que la final no se definirá en circuitos sino a través del voto del público, votaciones que cerrarán el día domingo. ¡Gracias!